Diversas bandas criminales vienen asaltando farmacias en el norte del país, especialmente en la región de Ancash, poniendo en riesgo la vida de muchos inocentes. Sin embargo, un equipo especial de la policía vienen siguiendo de cerca a estos criminales. Tanto así, que han logrado intervenirlos en los momentos en que cometían sus fechorías. A continuación, conozca el remedio que le puso fin a los boticarios de Chimbote. No respetaban género ni edad. Su único interés, cargar con todo a su paso, incluso con medicamentos que pueden salvar vidas. Pero la violencia y el terror que impartieron estas bandas de peligrosos asaltantes fue frenada de golpe por un equipo especial de la policía. En el norte del país, la proliferación de organizaciones criminales ha representado un serio problema para las autoridades y principalmente para la ciudadanía. Fue por ello que en los últimos meses se viene ejecutando una estrategia coordinada entre el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, que busca reducir al mínimo las incidencias delictivas. Y hoy, en Código 7, les mostraremos los principales logros obtenidos en la ciudad de Chimbote. Esta modalidad se ha venido dando continuamente en Chimbote. Hemos tenido varias denuncias de robo a farmacias y a boticas. Estas farmacias y estas boticas, algunas no cuentan con seguridad privada. Y algunas también están fuera de la zona urbana. Como usted puede apreciar, el último asalto ha sido en un asentamiento humano, Teresa de Calcuta. El registro de las cámaras de seguridad fue vital, no solo para que la policía identificara el modo de operar de dos peligrosas bandas delictivas, sino para darle rostro a los delincuentes. El pasado 24 de marzo, los boticarios de Chimbote dieron otro de sus golpes. Uno de los delincuentes apunta desafiante a dos empleados de esta farmacia. Su cómplice va directo a la caja y se apropia de las ganancias del día. Revisa cada compartimento para robar hasta la última moneda. El robo dura menos de un minuto y luego huyen. Pero no fue el único objetivo. El 26 de marzo, ingresan a este local de una conocida cadena de farmacias. El modo de operar era el mismo. Uno de los delincuentes es el encargado de amedrentar a los empleados. Y el otro ejecuta el robo. Uno de los delincuentes lleva al farmacéutico al interior del establecimiento. Luego intenta obligar a otra de las empleadas a abrir una caja de seguridad. Ambos le dicen que no tienen la llave. Sin embargo, el delincuente insiste en varias ocasiones. Mientras el segundo malhechor roba la caja del negocio, un indefenso anciano ingresa a la farmacia. El delincuente le da dinero para que se vaya. Sin embargo, el cliente se rehúsa y termina siendo conducido con las demás víctimas. Parece que el botín no es suficiente para estos delincuentes y siguen buscando más dinero. Para evitar ser descubiertos, uno de los asaltantes se disfraza de farmacéutico para desviar la atención de otros clientes. Por varios minutos, retienen a los empleados y al ciudadano. Luego abandonan el lugar. El accionar delictivo, eso hace ver de que están disididos a todos. Por eso es que nosotros, en un proceso ya de trabajo plenamente operativo policial, tenemos que tomar también nuestras medidas preventivas, porque sabemos en su ferocidad que nuestros ataques por parte de estos delincuentes. Tres días después, el 29 de marzo, atacan otro negocio y ejecutan el mismo modus operandi. Nuevamente, uno de los delincuentes se pone el mandil de la farmacéutica para fingir ser un empleado del lugar y evitar ser descubiertos. Una de las empleadas logra poner a buen recaudo sus pertenencias. Sin embargo, el objetivo de los asaltantes es la caja fuerte del establecimiento. Luego de varios minutos, logran abrirla y empiezan a apoderarse del dinero. Fue así que en las últimas semanas se ejecutaron dos importantes operaciones policiales que pusieron fin a los asaltos perpetrados por dos bandas delictivas. La primera de ellas se realizó el pasado 4 de abril en el pueblo joven Florida Alta, en Chimbote. Dos sujetos ingresan al establecimiento. Uno de ellos desenfunda su pistola y la rastrilla en el rostro de los espantados trabajadores. Seguidamente ingresan al local, subiendo y rompiendo el mostrador. Estos delincuentes estaban muy bien preparados. Los espantados usaban guantes quirúrgicos para no dejar una sola huella de su violento paso por esta farmacia. Sin embargo, sus planes fueron inmediatamente frustrados cuando un equipo policial irrumpe y reduce a los asaltantes en cuestión de segundos. ¡No tuvieron más remedio que rendirse al verse acorralados por los policías, quienes ya seguían sus pasos! ¡No tuvieron más remedio que rendirse al verse acorralados por los policías, quienes ya seguían sus pasos! De su arma y de sus peligrosas intenciones. ¿Qué pasa, niños? ¿Han entrado o qué? ¿Es que están apuntando con armas de fuego? Fueron dos los detenidos, Cristian Pizán Revelo, de 25 años de edad, y Erick Sarmiento González, de 18, quienes ya han sido puestos a disposición de la justicia. Hemos instalado bases de la unidad policial encargada contra la criminalidad organizada para que enfrenten a estas organizaciones. En el caso de Chimbote, en efecto, se han dado golpes muy importantes no solamente contra el crimen organizado, sino contra bandas y contra raqueteros. Se han hecho capturas en situaciones infragantes cuando se cometía el delito. Se han realizado capturas importantes antes de que se cometan los delitos. La segunda operación policial se ejecutó esta semana, en el asentamiento humano Teresa de Calcuta. Esta vez, los delincuentes llegaron a la farmacia a todo galope y derribaron al agente de seguridad. No les importó que dentro del establecimiento se encontraran mujeres mayores de edad y una madre, que protegía a su hijo, abrazándolo con toda su fuerza. Lo que menos esperaban los malhechores era que un equipo especial de policías estaba atento a sus movimientos. Al percatarse de los policías, se han dirigido a ese lugar y han podido hacer esta excelente captura. Como usted puede apreciar, se ha recuperado el dinero, se ha recuperado un arma de fuego, un arma CZ, una pistola semiautomática. Incluso el cañón lo han... está adaptado para un silenciador. Esa operación policial logró capturar a dos integrantes de esta banda criminal, quienes, para sorpresa de los policías, eran menores de edad. Ellos serán recluidos en un centro de reformación para menores, mientras duren las investigaciones, que podrían ligarlos a otros hechos delictivos. Estamos dando golpes importantes y estamos devolviendo nuevamente la tranquilidad de la población, especialmente en el norte, que los tenían bastante azotados en permanente de su sobra. Nosotros estamos haciendo un trabajo de inteligencia, en coordinación con el Ministerio del Interior, en coordinación con nuestra Dirección General de la Policía Nacional, de tal manera que hay personal policial que se está encargando exclusivamente de este trabajo de estas organizaciones criminales. Un trabajo coordinado entre diversas entidades que buscan lograr un mismo fin, devolver la tranquilidad a una zona que en un momento fue el lugar más próspero del país, pero que por mucho tiempo estuvo preso por las garras del crimen organizado. La mayoría de estas bandas cuentan con menores de edad en sus filas, menores que ya han sido identificados por la policía y cuyas capturas se darán en los próximos días.